Niña, canva, niña, canva, canva Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel Esta noche tibia de lejos te siento venir Palabras de amor que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad Camba, yo sé que te llevo dentro Porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te dejo todos mis sueños Pan, 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 pan Te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar.